Nuestra linda ciudad heroica, Santa Ana. Vamos a la computadora ahora, en honor a nuestros salvadoreños. Ahí está la Orquesta San Vicente, que nos ha representado a nivel mundial también. ¿Y esto dice? ¡Vamos! ¡Para que no lo disfrute! ¡Vamos! ¡Hasta Colombia! ¡Vamos! 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 Ha inventado la gente, la computadora, en pleno siglo XX, está en moda. Me he buscado un cariño, por computadora, una mujer bonita, que cantadora, computadora, buscame una chica, que cantadora, computadora, computadora, si encuentras una fleca, que cantadora, computadora, 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 es de Santa Ana, para el mundo. Ha inventado la gente, la computadora, en pleno siglo XX, está de moda, me he buscado un cariño, por computadora, una mujer bonita, que cantadora, computadora, 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 buscame una chica, que cantadora, computadora, computadora, que cantadora, si encuentras una fleca, de un pueblo. ¡Saluditos a Santa Ana! Vamos, esta oportunidad nuevamente a Colombia. Ya estuvimos por allá en el 2020, pero aquí vamos. Nuevamente, a representar a nuestro lindo El Salvador. 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 ¡No, no, 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 no!